Buenos días a todos, buenos días. Comparezco para darles cuenta de los asuntos abordados en el Consejo de la Junta, así como para centrarme lógicamente en las medidas que hemos adoptado en el Gobierno y que tienen que ver con el coronavirus. De los otros asuntos tendrán ustedes cumplida información en las reseñas que sacaremos a través de la Secretaría General de Comunicación. Seguimos trabajando en cuatro frentes. En primer lugar, intentar contener la expansión del virus. En segundo lugar, estar suficientemente dotados para hacer frente al pico de la pandemia. En tercer lugar, ir intentando y prosiguiendo en la ayuda a los ciudadanos, a los gallegos, a las gallegas, afrontando especialmente y ayudando a los que peor lo están pasando. Y en cuarto lugar, minimizar las consecuencias económicas y ir ya previendo medidas y estrategias para una recuperación económica. En la línea de consejos anteriores, hay una serie de medidas que hemos adoptado. En primer lugar, la creación de un comité de expertos en el ámbito económico que asesore a la Junta de Galicia en lo que se refiere al impacto del coronavirus en la actividad económica. El impacto en la bajada del PIB, el impacto en la destrucción de empleo, el impacto en la caída de las exportaciones, el impacto, en definitiva, en la recaudación fiscal, en el déficit público, en las cuentas públicas, pero también en la macroeconomía gallega. Hemos también adoptado nuevas iniciativas de política social para ayudar a las familias gallegas en general. Hemos puesto en marcha un teléfono de atención psicológica las 24 horas del día, que a partir del próximo lunes atenderá a cualquier persona en cualquier momento del día que lo necesite, del día o de la noche, a través del 112, mediante un convenio que firmaremos con el Colegio de Psicólogos de Galicia. Y también hemos aprobado una nueva adquisición de material sanitario, material que en algunos casos hemos adquirido ya, se trata de autorizar el gasto, y en otros hemos decidido encargar. Como viene siendo habitual, les traslado la información que la Consejería de Sanidad, a través del servicio de ayuda de salud, nos traslada sobre la situación del coronavirus en Galicia. Número de personas activas. La información se refiere a las 21 horas del día anterior, es decir, del día de ayer, para seguir la sistemática que plantea el Ministerio de Sanidad para todo el Sistema Nacional de Salud. Como digo, número de activos en Galicia, 4.635 personas diagnosticadas con el coronavirus. Número de personas que ya están en UCI, pacientes en UCI, 178, el 3,8% del total. Número de personas, pacientes en hospitalización, 879, el 18,9% del total. Y número de personas con el virus y con menores problemas sanitarios, y por lo tanto pueden proseguir en su domicilio, 3.589, el 77,2%. Número de altas. Personas que consideramos, consideramos los servicios sanitarios que se les puede dar de alta, 435. Número de personas fallecidas, 149. Este es el total de personas fallecidas, que son 11 más, que las que, 11 más, insisto, en este momento, 11 más de las que dimos a las 9 de la noche del pasado, día de ayer. Por lo que se refiere a la evolución, que creo que es muy importante, ver cómo está evolucionando el pico, ver cómo está evolucionando los datos, el número de personas que están diagnosticadas se ha incrementado en 257, es decir, un 5,86% más. Esto no quiere decir ningún dato de por sí negativo. Lo que estamos haciendo es haciendo test con mayor intensidad y diagnosticando más personas y por lo tanto protegiendo más personas al confirmarles que tiene ese virus y sobre todo también proteger contagios de esas personas que automáticamente pasan a estar aisladas. El número de ocupación de UCI ha subido un 7,88%, 13 UCIs más ocupadas, lo que da un total de 178 y el número de personas en planta de hospitalización ha subido un 6%, es decir, 50 personas más, lo que totalizan las 879 personas en planta de hospitalización. Seguimos, por consiguiente, diagnosticando más, eso es una actividad asistencial básica para evitar contagios y para asegurar la salud de las personas que ya están diagnosticadas con coronavirus y hay una serie de datos importantes. Hemos hecho más de 23.000 test en Galicia. Estamos haciendo ahora test con mayor intensidad en las residencias de tercera edad, todas aquellas que tenemos disponibilidad en función del número de test que llegan al Servicio Gallego de Salud. Hay dos datos más que creo que son importantes. Uno, lo que se refiere al número de fallecidos por el número de diagnosticados positivos. La media de España está en el 9,29%, la media en Galicia está en el 2,64%. Ceuta tiene el 1,61% y Galicia el 2,64%. Estamos dentro de las comunidades autónomas con menor número de fallecidos en función del número de diagnosticados como positivo. Y otra de los ítems que nos parece muy importante es el número de fallecidos sobre ingresados. El número de fallecidos sobre ingresados en España está en el 17,34%, en Galicia en el 7,63%. Melilla está en el 5,41% y después ya viene a Galicia con el 7,63%. Unos 10 puntos por debajo de la media del conjunto de España. Y la edad media de las personas que han muerto en Galicia está en 80,92 años. Estos son en la edad media de todos los pacientes que han fallecido hasta esta fecha, es decir, hasta hace unos momentos. 1.600 personas están siendo seguidas a través de los sistemas informáticos de la consulta que se termina en Galicia TELEA. Son personas que están en domicilio y que tienen una relación permanente con los médicos y de las cuales 211 pacientes están ya dados de alta. Por lo tanto, el hecho de estar en casa no significa que no haya un seguimiento de las constantes vitales y también del comportamiento clínico de las personas a las que me refiero. Yo quiero hacer un llamamiento a no minimizar la situación que estamos sufriendo. Creo que no debemos de restar un ápice a la importancia y al drama que seguimos viviendo. A la presión asistencial en urgencias, a la presión asistencial en las plantas de hospitalización y en las unidades de cuidados intensivos. Detrás de estas cifras hay personas, hay vidas, hay familias que se han roto como consecuencia de la mortalidad a la que acabo de hacer referencia y por consiguiente debemos de seguir y debemos de seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios. No vamos a desfallecer en esos esfuerzos y por lo tanto no vamos a minimizar la situación que estamos viviendo en este momento. Insisto que las 149 personas fallecidas ya es algo irreversible y por consiguiente nos parece que esto junto con las personas que están en UCI y en las plantas de hospitalización es un motivo de enorme preocupación. Volvemos otra vez a agradecer a los profesionales de la sanidad lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo y también a todos los que están contribuyendo desde su responsabilidad a mantener esta situación, a los agentes que están exigiendo que se cumpla el confinamiento y controlando las carreteras, los aeropuertos y los puertos, al personal de las farmacias que están dispensando los medicamentos a los ciudadanos, a los transportistas que están manteniendo la cadena alimentaria igual que los empleados del supermercado, de las tiendas de alimentación, de las gentes de las pescaderías, los carniceros, los panaderos que están garantizando que las personas que no están trabajando y las personas que obligatoriamente están confinadas no se le haya interrumpido ni un ápice todos los alimentos que venían consumiendo con anterioridad. Por supuesto, también a los empleados de la banca que están trabajando para facilitar los préstamos, para facilitar créditos, también para facilitar el pago de las nóminas y todas las operaciones por internet desde el punto de vista financiero. A los abogados, a las personas que trabajan en los turnos de oficio, a las personas que están trabajando en las gestorías, por supuesto, también a los trabajadores de las papelerías, de los kioscos, a todos los trabajadores de los sectores considerados esenciales y también no nos hemos olvidado a todos los que están confinados en sus casas. Se cumplen hoy tres semanas desde que la Junta de Galicia anticipó decretando el estado de alerta sanitaria y establecer una serie de restricciones refrendadas después en el decreto de alarma aprobado por el Consejo de Ministros. Llevamos 148 personas fallecidas, 149 perdón, fallecidos, muchas de ellas lamentablemente muertas en soledad, en la soledad que requieren los protocolos existenciales y también enterradas en la misma soledad casi, la soledad que nos plantean los profesionales sanitarios. El confinamiento está a ser clave para evitar más muertes, así lo siguen trasladando los expertos y aunque es muy temprano para sacar conclusiones definitivas, los especialistas quieren ver algunas señales desde luego confusas, en mi opinión provisionales y nada concluyentes de que podemos estar acercándonos al pico de contagios, ojalá sea así. Lo que es evidente es que el confinamiento está a resultar efectivo porque se está reduciendo el incremento del número de personas en UCI, el incremento del número de personas en hospitalización. De hecho, esta semana hemos tenido dos días buenos en cuanto a la disminución de personas en hospitalización. Eso es bueno, insisto, pero estos son indicios que veremos si se confirman o no y en todo caso son señales en nuestra opinión provisionales y no concluyentes. Debe de quedar claro que el pico de la actividad asistencial aún lo vamos a seguir notando, sigue habiendo, lo hemos visto en el día de ayer, más presión en UCI, más presión en hospitalización, probablemente creciendo con menor intensidad, pero sigo siendo una presión importante e infelizmente estamos hoy lejos de ver todavía el pico de la hospitalización y de la unidad de cuidados intensivos en el servicio a lluvia salud. Vamos a seguir registrando muertes por el coronavirus en los próximos días. Vamos, por lo tanto, a seguir siendo cautelosos y seguir contando la verdad a la gente y seguir informándoles de que todavía no hay una confirmación, al menos en Galicia, de que las cosas hayan llegado al punto más álgido y todavía lamentablemente no podemos ser portadores de noticias definitivamente tranquilizadoras. Reconozco que me sorprende algunas voces críticas sobre la necesidad de habilitar más medios hospitalarios. No es desde luego lo que nos dicen los expertos del servicio de salud y nosotros vamos a seguir trabajando en la construcción de medios hospitalarios adicionales. Medios hospitalarios adicionales que se sumarán a todos los medios públicos y privados que tengamos a disposición en la comunidad autónoma. Ojalá los especialistas clínicos del servicio de salud se equivoquen, ojalá no necesitemos utilizar los hospitales de campaña que estamos preparando, ojalá sea necesaria la dotación de hospitales públicos y de hospitales privados que tenemos ya a disposición en Galicia pero nosotros seguimos haciendo acopio de materiales acopio de camas acopio de material sanitario ante la eventualidad de tener que instalar camas extra hospitalarias tanto en la ciudad de Acoruña como en el área sanitaria de Santiago. A día de hoy todo sigue apuntando a que podemos necesitar esas camas y por lo tanto lo que dicta la responsabilidad es que tenemos que estar preparados ante esa eventualidad. Si algo caracterizó al gobierno gallego hasta este momento es que no hemos minimizado el impacto de la pandemia desde el 1 de marzo hemos estado comprando material sanitario si no lo hubiéramos hecho hoy estaríamos colapsados en UCI y es que el número de pacientes en UCI superan las existencias de UCI que teníamos en los últimos años. Teníamos 160 camas de UCI que era lo que necesitábamos incluso en los picos de gripe y sin embargo hoy como digo tenemos ya pues 178 pacientes en las UCI. Entonces si no hubiésemos comprado respiradores y el aparataje necesario para las UCI hoy estaríamos en una situación ya de colapso por consiguiente sigamos trabajando actuemos con responsabilidad y sigamos anticipándonos. Quisiera para proseguir o Consello de Asunta dar conta dos asuntos o que refería inicialmente no ámbito do coronavirus empezo empezo por la compra de material sanitario la Consella de Sanidad hoxe informou das distintas adquisicións de material sanitario que levamos feito nos últimos semanas e autorizamos un gasto adicional por 5,1 millón de euros levamos adquirido en personal sanitario un importe de 17 millóns de euros que incluyen os 5 millóns que hoxe acabamos de aprobar con estos 5 millóns compramos ou pagamos unhas 20.000 unidades de tes de anticorpos insisto Galicia compra todos os tes que o mercado dispónha por conseguinte e se hai proveedores de tes que estén dispostos a vender o servicio galego de saúde e evidentemente tes contrastados que farían ese contraste os servicios de microbioloxía dos hospitais galegos insisto se hai algún proveedor de tes que poña a disposición de Galicia tes que saiba que os compramos sin límite porque entendemos que os tes teñen que seguir producindose de forma generalizada as persoas a todas as persoas tanto as que presentan síntomas prioritariamente as residencias da terceira edade prioritariamente pero tamén a calquera outra persoa se tuveramos tes de abondo tamén hoxe decimos comprar ou pagar 4 millóns de mascarillas 152 mil mascarillas respiratorias 524 mil 480 batas de alta protección impermeables e casi 70 mil lentes de protección ocular 80 mil 100 pantallas de protección facial 100 mil unidades de mandís plastificados ademais de buzos de protección de tecido impermeable transpirable ou lavable 45 mil solución desinfectantes 120 mil litros de solución desinfectante de superficies e envases e tubos dispensadores en definitiva seguimos comprando seguimos tendo provisiós seguimos ampliando o stop porque ainda nos quedan días semanas complicadas e despois ainda probablemente tenhamos que seguir utilizando este material nos próximos meses a segunda decisión é intentar dar información dar tamén amparo ás persoas que necesiten un teléfono ás 24 horas para referir determinados sintomatoloxía xa 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 a sintomatoloxía de altos niveles de estrés de ansiedade de sensación de indefensión de perda de hábitos cotías e decir o que normalmente pasa co confinamento é moito máis ás persoas maiores ás persoas con maior vulnerabilidade por exemplo a situación de confinamento implica diversas consecuencias evidentemente alteración de rutinas interrupción das redes de apoio afectación laboral necesidade de cuidado das personas dependentes e isto esta situación tamén implica un enorme soidade que hai personas que viven só e agora todavía con maior intensidade dado que a medida desas personas están confinadas nas suas casas hay personas que non teñen un dominio das tecnoloxías e por lo tanto se poden comunicar con maior dificultade hai outros aspectos que aumentan a vulnerabilidade o medo contagio da enfermedade o medo ante determinadas sintomatoloxías alteración do proceso de do para as personas que lamentablemente perderon as súas parellas ou seus avós ou seus pais e por iso que a xunta ofrece atención psicológica a toda a población galega a partir do próximo lunes as 24 horas durante todo o tempo que se necesite inicialmente durante todo o tempo de alarma o teléfono que poden chamar todos os galegos a partir do próximo lunes é o 112 serán atendidos por psicólogos do Colegio Oficial de Psicología de Galicia como digo funcionará as 24 horas estará operativo a partir desde a próxima semana e mentras dure o estado de alarma ademais este teléfono ven funcionando dende o día 23 de marzo outro teléfono que adicamos inicialmente para as personas mayores o teléfono social 800-400-800 que adicamos de unha forma máis especial as personas mayores iremos vendo cale a demanda do 800-400-800 que funciona dende marzo e tamén deste teléfono que funcionará a partir esta próxima semana a través do 112 e iremos tomando decisión o respecto da atención psicológica permanente a todos os galegos que a podan necesitar tres acordos tamén en materia de política social para intentar axudar as personas máis vulnerables o primeiro deles ampliamos o servicio de axuda o fogar sacamos un programa de servicio de axuda o fogar extraordinario para financiar sin coste a personas que estean no seu domicilio e que necesitan personas que vayan a afogar a axudar aos seus quefaceres ordinarios ou tamén a outro tipo de necesidades máis personais imos invertir seis millóns de euros mensuais por todo o tempo que dure esta situación esto supón a contratación de medio millón de horas de atención a domicilio e poderemos chegar a 12.500 fogares actualmente estamos chegando a 24.000 fogares todos os días e agora o que vamos a fazer é chegar a 12.000 fogares máis o que supón dende logo un récord de atención aos fogares nestos 12.000 que contratamos oxe os usuarios non pagarán nada neste momento os usuarios poden estar pagando pois depende un euro un euro e medio dos euros dos euros e medio por hora de atención no fogar en función da renda estos 12.000 que contratamos oxe non pagarán nada porque entendemos que estamos nunha situación evidente distinta o faremos a través como sempre dos concellos os que lle financiaremos este este servicio na parte que vimos financiando ata o momento e ademais financiaremos o 100% do custe dos beneficianos en segundo lugar tomamos outras decisións no que se refiere ao plan social de contingencia conseguimos de tomar a decisión de que a Xunta de Galicia asumirá o 100% das cotas que pagaban todas as familias galegas nos seguintes servicios escolas infantis públicas concertadas e de iniciativa social centros de día de maiores públicos centros de día de atención o Alzheimer centros de día e ocupacionais para personas con discapacidade tanto públicos como de iniciativa social ata o momento lóxicamente para as escolas infantis públicas concertadas de iniciativa social ou para os centros de día dos maiores ou centros ocupacionais os centros Alzheimer pois os usuarios pagaban unha parte a partir desde agora esto será aboado por parte da comunidade autónoma esto beneficia a 23.000 familias en toda Galicia máis de 13.700 familias que teñen un filho ou unha filha nunha escola infantil pública xuxeito a prezos públicos ou máis de 6.800 fogares que empregaban algúns dos centros de día ou ocupacionais por tanto nas escolas infantis públicas concertadas ou de iniciativa social en os centros de día da xunta xa non se pasará mensualidade de abril se devolverá tamén a parte proporcional do mes de marzo dende que se declarou o estado de alarma esto será aboado con fondos públicos do plan de contingencia social aprobado polo goberno de Galicia esto terá un impacto a data de hoxe xa confirmado de 2,6 millóns de euros que se poderá ampliar no caso do que o estado de alarma prosiga a partir do 12 de abril semanas seguintes de acordo coas previsións ou coas decisións que adopte o goberno de España que é o único que ten capacidade para tomar esa decisión e ao terceiro acordo de matéria de política social seguir ampliando o plan social de contingencia hoxe aprobamos un programa de inclusión social o programa máis grande da historia da comunidade autónoma dedicamos dazo 8,3 millóns de euros para financiar as iniciativas de inclusión social esto supón un incremento do 22% do presuposto e esto supón incrementar un 30% o número de personas que van a estar beneficiarias como consecuencia de estos programas vamos a financiar mil proxectos o que supón un 30% máis que o pasado as pasadas convocatorias estamos falando de entidades sociales que prestan servicios a personas mayores a personas vulnerables a personas inteito a personas inmigrantes vamos a financiar os gastos de funcionamento dos centros os servicios de formación adaptada as actuacións de inclusión da población inmigrante etc etc no que se refiere a máis decisións no ámbito social no relativo a vivenda como saben no anterior consello tomamos a decisión de financiar o 100% cos fondos públicos os 700 beneficiarios actuais do bono de alugueiro social a xunta pagaba unha parte outra parte pagaban os beneficiarios no mes de abril a xunta pagará o 100% do bono e os beneficiarios non tendrán que pagar nada do bono social ademais decidimos aprazar os pagos para 3.500 vivendas de promoción pública de titularidade do Instituto Galego de Vivendo Solo e ahora o que sumamos tamén son outros 64 inmobles da empresa pública Xiestur para facer de forma coordinada as 3.500 vivendas do Instituto Galego de Vivendo Solo adicionalmente tomamos a decisión de non pasar o cobro o recibo das polígonos industriais das parcelas que asente os empresarios os emprendedores puderan comprar e que tuveran que pagar mensualmente unha cuota o Consello perdón o Goberno da Comunidade Autónoma En definitiva a suma total serían 4.300 familias galegas se poden beneficiar das medidas extraordinarias financiadas co presuposto da Comunidade Autónoma no que se define a vivenda pública e tamén ao conjunto dos emprendedores que teñen parcelas con dereitos de concesión que se suspende o pago do dereito de superficie durante o tempo da alarma Outros asuntos en materia económica Asunta pon en marcha unha ferramenta específica para facilitar o acceso a solucións financeiras para a industria do mar Hay unha doble función con unificar o acceso a todas as axudas que poden acceder ás empresas do sector da cadea mar industria e canalizar nun só punto de atención a información e as consultas en canto a súa tramitación Objetivo é garantizar o finanzamento que precisan para o pagamento de facturas e os gastos de funcionamento e conceder crédito para der viabilidade ás empresas do sector poderán beneficiarse para garantir o finanzamento do tráfico comercial das cadeas de abastecemento mediante préstamos avalados pola xunta de Galicia tamén se favorecerá a posibilidad de financiar investimentos en materia de producción no caso de ser necesarios e administración autonómica avalará e achegará créditos a medio longo prazo con tipo de interés cero por parte de estos colectivos que será financiado o tipo de xuro e tipo de interés cero por parte da comunidade autónoma esta ferramenta se inclui dentro dos 250 millóns de euros que temos activados para beneficiar autónomos e a pequenas e medianas empresas que como saben cubren operacións entre 3.000 e 200.000 euros por solicitante formalizando créditos por un período máximo de 4 anos con un ano de carencia e con todos esos intereses durante esos 4 anos financiados por parte da comunidade autónoma por tanto préstamos de 4 anos un ano de carencia tipo interese cero e traballamos para intentar axudar os que mais precisan estamos preocupados lóxicamente como todo o mundo polo emprego a crise sanitaria está producindo unha crise económica se non somos capaces de paliar en parte a crise económica iremos a unha crise social polo tanto o que temos é que intentar buscar fondos para reactivación económica en este sentido esta semana tivemos unha moi mala mala noticia que a decisión do goberno central de confiscar 100 millóns de euros dos presupostos da comunidade autónoma no que se refire as políticas activas de emprego se trata dunha decisión sin precedentes dunha decisión que invade claramente as competencias autonómicas e unha decisión totalmente inesperada levamos tres conferencias de presidentes celebradas aos domingos este domingo teremos entendo que a cuarta e o pasado domingo nada se dixo de no domingo que nada se comenta o martes que amanecemos con unha decisión do goberno central de confiscar 100 millóns de euros do presuposto da comunidade autónoma para financiar as decisións do propio goberno central que nin se nos consulta nin se nos pide opinión e sin embargo as decisións do goberno central se financian con presupostos de Galicia e do resto das comunidades autónomas en primer lugar esos 100 millóns son de Galicia esos 100 millóns están nos presupostos da comunidade autónoma esos 100 millóns de euros e diñeiro finalista que o goberno central ten que transferir as comunidades autónomas estaban destinados fundamentalmente a formar personas desempregadas e esta confiscación así de claro o que nos vai a impedir cando se levante o estado de alarma e cando as xentes se volvan a incorporar o seu posto de traballo pois facer as políticas de formación que estaban comprometidas o lamentamos profundamente tiñamos oito programas de formación pactados cos sectores e supón que non vamos a poder facelos por unha retirada unilateral do crédito de 100 millóns de euros de euros os presupostos da comunidade autónoma esto supón que queda sin financiamento o plan especifico para a formación no setor naval o plan especifico para a formación no setor de automoción tamén no setor forestal e así como as unidades formativas de empresas esto supón que 34.000 galegos que iban a participar en formación para desempregados non poderán facelo como consecuencia da retirada unilateral dos fondos da comunidade autónoma por un importe de 100 millóns de euros para entendernos esto supón que os obradores de emprego que estaban convocados non os vamos a poder adxudicar e esto supón que os convenios co setor forestal co setor de automoción e co setor naval coas empresas destos sectores para financiar un emprego a través da formación de estos 34.000 desempregados galegos se quedan sin dotación presupuestaria nos parece grave nos parece que é unha decisión moi perigosa seguir tomando decisións por parte do goberno central e que despois sexan as comunidades autormas os que teñen que financiar unhas decisións que nin son consultadas nin entran no seu ámbito competencial nos parece que é unha decisión absolutamente unilateral que non podemos compartir por iso o próximo domingo trasladarei o presidente do goberno dentro do acatamento ás decisións do goberno central esta discrepancia profunda da xunta de Galicia e por último como digo temos que empezar a traballar no ámbito económico temos que diseñar medidas para a recuperación paulatina da nosa economía temos que por suposto xestionar a emergencia sanitaria pero tamén ir pensando nas semanas posteriores o levantamento do estado de alarma tomamos a decisión de crear un comité de expertos no ámbito económico para analizar medidas para facer un diagnóstico para coñecer calea a súa opinión e tamén para asesorar o goberno por lo tanto esta é unha medida no ámbito de anticipación económica e un conxunto de expertos que vamos a seleccionar no ámbito dos profesionais académicos no ámbito da sociedade civil no ámbito da sociedade empresarial e probablemente pidamos personas que se designen o círculo de empresarios de Galicia o foro económico de Galicia a asociación da empresa familiar de Galicia e outras institucións por suposto por parte do goberno de Galicia estará todo o equipo económico do goberno é dicir os departamentos máis directamente relacionados coa economía departamento de facenda departamento de economía e industria e emprego departamento de medio rural departamento do mar as funcios serán o impacto da emerxencia sanitaria na economía a previsión da caída do produto interior bruto a previsión de incremento de gasto público a previsión de disminución dos ingresos vía tributaria de Galicia e do conxunto de España o impacto que suporá no déficit público o impacto en infinitiva que superá no empobrecemento da sociedade galega e do empobrecemento do tecido económico e productivo de Galicia entendemos que é necesario facer ter actualizado estas proxeccións e por suposto con esta información traballaremos no ámbito do diálogo social no ámbito das organizacións do diálogo social sindicais e patronais pero previamente simplemente vamos a facer unha consulta a expertos que coñecen ben para que as propostas do goberno seixan propostas que veñan precedidas de análisis externos que se sumarán os análisis internos do propio equipo económico da Xunta de Galicia en definitiva pechamos esta rolda de prensa seguimos traballando sentando as bases do que creemos que é responsable empezar a pensar no día despois a alarma no día despois a emergencia sanitaria pero sobre todo por suposto seguimos centrados no día a día seguimos coa prioridade número un que é a asistencia sanitaria xa é a nosa prioridade o noso objetivo un objetivo que centranos no importante que é en como podemos en primer lugar diagnosticar a máis xente facer test tantos máis millor non ter medo o número de personas que localizamos como positivos eso eso quiere decir que estamos facendo o noso traballo cantos máis positivos máis diagnosticados cantos máis diagnosticados menos contaxeados por lo tanto ese é un traballo que vamos a seguir e a proseguir o importante é ter o maior número de personas diagnosticadas para ter o menor número de personas contaxeadas por conseguinte o número de test sigue sendo fundamental na nosa actividade vamos a seguir facendo test en primer lugar a todas as personas con sintomatoloxías que ven unha situación de disminución da súa saúde por suposto test nas residencias da tercera edade mantendo por suposto todos os test dentro dos hospitais en todos os servizos vamos a seguir traballando a eso vos e as animo a todos e por suposto a que se sigan cuidando que o mellor que poden facer por a sociedade no seu conjunto para a súa familia en particular e por vostedes mesmos moitísimas gracias hai preguntas me da xero si buenas tardes primero unha duda sobre os asuntos de consello pregunta de Europa Press se a asunción de las cuotas de escuelas infantiles centros de día e demás servicios tendrá efectos retroactivos tamén para o mes de marzo e se se aplicará a la tarifa de servicios como o comedor si a resposta é que isto se fai con carácter retroactivo non sei se dos días 15 de marzo ou das 6 de marzo e entendo que esa tarifa de devolución é unha tarifa que afecta non solamente ao servicio de escola infantil senón tamén aqueles servicios complementarios que se utilizasen na escola infantil no caso do comedor de forma explícita hai varias sobre residencias cadena ser pregunta que fallou unha xestión da crise nas residencias de mayores para que se teñan convertido no principal foco de infección e se vai intervir a xunta a curto prazo alguna máis evidente que todas as administracións públicas a xunta o goberno central e os concellos estamos traballando para conter o virus cada un con maior intensidade na súa área competencial nunca será suficiente todo o que podamos hacer para conter o virus tanto fora de residencias como dentro de residencias nada do que faremos ningo que fixemos o que vayamos a seguir facendo será o 100% seguro para conter ese virus se o 70% da poboación según os datos epidemiológicos vamos a contraer o virus pois evidente que estamos todavía nunha fase inicial de contracción de virus é certo que hai moitos sistemas inmunológicos de moitas personas que tendo o virus prácticamente non teñen sintomatología hai outras personas que sendo xoves mozas fortes pois teñen unha sintomatología menor pero o que nos dicen é que o 70% da poboación vai a contraer o virus antes ou despois por tanto isto non é unha cuestión exclusiva das residencias o virus está atacando fora das residencias dentro das residencias e nos sigue ocupando e preocupando dunha forma moi especial nas residencias o dixemos dende a primeira rola de prensa que tivemos o advertimos na conferencia de presidentes que as residencias das comunidades autónomas eran lugares especialmente vulnerables que o que estamos facendo en primer lugar levando a residencias a maioria de las privadas material que non tiñan que non disponían e de feito en este momento levamos máis de 529.000 máscaras entregadas ás residencias máis de medio millón máis de 12.000 litros de solución hidroalcoólica e por suposto gorros calzas desbotables máis de 354.000 guantes e vamos a seguir traballando sin distinguir se son residencias públicas residencias de iniciativa social residencias concertadas ou residencias privadas en segundo lugar o que fixemos é adotar a decisión de que todas as residencias estuveran tuteladas por médicos de atención primaria ou por médicos de xentorología ou por médicos de medicina interna nos hospitais en terceiro lugar o que fixemos foi unha diferenciación entre residencias integradas que a maioria dos seus residentes teñen ese virus xa confirmado diagnosticado e outras que teñen menos confirmación ou personas menos afectadas e estamos intervindo en residencias privadas neste caso dúas residencias privadas e insisto estamos facendo máis test que nunca nesos centros priorizando esos centros hai dúas residencias privadas que acabamos de intervir eu non quero presudgar nada o que si digo é que si observamos que hai residencias cunha porcentaxe importante de contagio as intervimos e nomeamos directores por parte da xunta de Galicia e abrimos expedientes informativos no caso de que consideremos que así fose necesario por tanto non sería responsable na miña opinión nin xusto a xenalización dos problemas de residencias neste momento o dato que temos de personal con diagnóstico positivo de virus nas residencias afecta o 2% total das prazas neste momento está por debaixo dos 500 usuarios digo neste momento porque estamos facendo test con moitísima intensidad e cantos máis test máis diagnosticados porque o seguinte o importante é se somos capaces de tratar e de diagnosticar a estas personas que moitas veces pues teñen patologías de base que teñen unha edade avanzada de feito a edade media das personas que fallecen está en algo máis de 80 anos e o número insisto de usuarios diagnosticados xa nas residencias é o 2% total das prazas un pouco menos de 500 usuarios seguro que ao final do día haberá máis xente diagnosticada porque o seguinte vamos a seguir traballando e a seguir tomando decisións de tutelar as residencias de decidir que residencias son integradas e decir que residencias se dirixen directamente por as autoridades sanitarias vamos a seguir tratando os maiores que é o noso objetivo tratalos e intentar ingresalos se fora necesario e por suposto darlle todos os servizos igual que o resto de personas con idades menos comprometidas si sobre os datos la voz de Galicia indica que agora mesmo Sergas dá datos dos falecidos en hospital por coronavirus en ondos que morren en residencias pregunta se se vai cambiar o sistema para ser máis operativo e dar unha maior sensación de coordinación o contrario o que intentamos nos datos que estamos dando se xan datos unificados mediante un certificado médico para dar unha persona que falece con coronavirus non significa que falecera por o coronavirus se hai unha persona que está por exemplo na súa casa con cancro desde fai semanas e está recibindo a atención de paliativos do hospital de referencia pois a esas personas os médicos que consideren facer e a prova de coronavirus e dá positivo automáticamente no caso de falecemento esa persona con cancro se dá como un falecido por coronavirus no mesmo xeito sin as residencias morre algún agente diagnosticada con coronavirus e temos o certificado médico da morte de esa persona previamente diagnosticada con coronavirus e dá falecemento por coronavirus o que sí é necesario pedir os criterios que o Ministerio de Sanidad debe de unificar porque efectivamente hai lugares nos que nos dicen que non se computan as personas que morren en residencias que só se computan as personas que morren na hospitalización nos estamos computando todas todas as personas que morren en residencia un certificado médico de que o paciente tiña o virus se suben o número de falecidos que notificamos o Ministerio de Sanidad pode haber alguna persona que o certificado de defunción non acredite si ten ou non ten o virus nese caso evidentemente non o notificamos como persona que morre como consecuencia de ese virus ou como consecuencia de ser portador do virus no mesmo xeito que nos hospitais en Galicia lamentablemente siga habendo falecementos de personas con cardiopatías por infarto agudo de miocardio ou con personas que morren pacientes oncolóxicos e non os consideramos como coronavirus se hai un maior nunha residencia que non ten o diagnóstico confirmado de portador do virus non o incluimos na estatística de coronavirus pero se o ten con independencia de que tuvera patoloxía de base inicial o estamos confirmando como paciente con coronavirus e o incluimos dentro do falecemento insisto porque probablemente se xamos das poucas comunidades autónomas que mantemos esta metodoloxía tan rigurosa entendo por lo que me dicen os compañeros do Servicio Valeu de Saúde que vamos a pedir o Ministerio de Sanidad que nos diga calea sistemática se a sistemática de calquer paciente con certificación de defunción no que se acredita que ten o virus automáticamente se considera paciente na estatística de falecementos con coronavirus si tamén sobre residencias Galicia confidencial di que tras o número de mortos registrados a afectación con 32 centros contaxados e dous deles privados intervidos si cree que é necesario cambiar o modelo actual de residencias en Galicia eu creo que despois de esta pandemia haberá moitísimas preguntas que antes non nos facíamos e que terán as respostas cumplidas e probablemente todo o tema das residencias necesitará un replantexamento por tanto estou convencido que non solamente en Galicia ni siquera en España senón na Unión Europea onde hai moita residencia a terceira edade probablemente as autoridades sociais as autoridades sanitarias e propondrán aos seus gobernos alguna reconsideración desde o punto de vista en primeiro lugar por exemplo arquitectónico da propia residencia en segundo lugar de número de personas de plantilla con conhecementos sanitarios seguro que ese tipo de preguntas se vai a facer pero volvo a reiterar se o 70% da xente vamos a contraer o virus en este momento á residencias pois o lógico é que teñamos un virus que este afectando dunha forma moi especial a xente maior porque ten menos capacidades inmunolóxicas como consecuencia da súa propiedade e como consecuencia das enfermedades de base pero para contestar a pregunta de forma clara sí eu creo que hai que facer un repaso pactado dentro como mínimo de toda España para ver que especificidades arquitectónicas de plantilla de cautelas sanitarias é necesario implementar no conjunto das residencias da tercera edade hai varias sobre as UCIs Faro de Vigo pregunta cantas camas UCI teñen disponibles neste momento das 274 que prevían ter e había outra sobre cale a previsión que manexan sobre a previsión vamos a ser moi moi respetuosos cos informes que nos trasladen o Comité Clínico nos reunimos unha vez a semana con o Comité Clínico e vamos aproximando as previsións da curva epidemiológica e decir do número de contagios máis posteriormente o número de presión hospitalaria en planta de hospitalización e inmediatamente despois o número de implantación de UCI esto iremoslo enfocando cando teñamos unhos datos que nos parezan datos fiables os compartiremos na mentras hai simplemente aproximacións a semanas en que poda haber unha maior presión asistencial sigo pensando que no mes de abril vai ser un mes determinante para Galicia seguimos pensando que no mes de abril podamos estar na maior presión asistencial considerando por presión asistencial número de cama hospitalaria ocupada por paciente con coronavirus e número de cama de unidade de cuidados intensivos ocupada por paciente con coronavirus entendemos que o mes de abril según a información que disponemos agora será o mes de maior incidencia o número de camas UCI utilizadas neste momento ocupadas neste momento as nove da noite do día de onte eran 178 número de camas disponibles por o Servicio Galego de Saúde con carácter xeral son 160 neste momento temos máis de 250 camas que podemos convertir en UCI e por o tanto ainda non chegamos a situación de colapso de unidade de cuidados intensivos enténdase son camas de reanimación e quirófanos que os estamos convirtiendo en UCI en función da presión asistencial que vayamos tendo en cada momento neste momento temos unha presión asistencial importante en UCI en dos hospitais no hospital da Coruña con 53 pacientes en UCI e no hospital de Ferrol que ten prácticamente a UCI moi ocupada desde o punto de vista do seu aforo en outros hospitais tamén temos presión asistencial en UCI pero si tuveramos que ir utilizando UCI temos capacidade instalada neste momento ata 250 camas de UCI o cual significa lóxicamente pois que o que compramos a partir do 1 de marzo foi clave se non compráramos respiradores material de UCI aquel 1 de marzo hoxe estaríamos en colapso por dúas razões primeiro porque non teríamos os respiradores disponibles e segundo porque é moi difícil neste momento que sirvan respiradores eficientes e contrastados no mercado no mercado mundial tanto por a presión dos Estados Unidos como por a presión das principales potencias europeas que están comprando nas mellores fabricantes de aparatos de UCI e que hai unha enorme tensión por unha enorme demanda de aparatos e de UCI por tanto esta é a situación actual e que iremos actualizando nos próximos días Sobre isto das UCI en la sexta pregunta cantas hai valeiras en hospitais públicos e privados e se estando pechadas as privadas por que se abren dos hospitais de campaña e tamén respecto a isto el diario .es fala de que a sanidade privada asegura que disponga en Galicia de 600 camas vacías valeiras e pregunta se os novos enfermos irán a esas camas antes de acabar nun hospital de campaña Creo que intentamos contestar este asunto Toda a planta de hospitales públicos e privados está a disposición do Servicio Galego de Saúde Isto está protocolizado no plan de contingencias da pandemia que aprobamos fai semanas Non vamos a montar hospitales de campaña si previamente temos camas susceptibles de ser ocupados por pacientes COVID da zanove nos hospitais privados o dixemos de forma clara e continua Non están cheos os hospitales privados neste momento do mesmo xeito que non están cheos os hospitales públicos Se o Servicio Galego de Saúde ten máis de 7.000 camas e temos unhas menos de 900 camas de COVID pois evidente que temos todavía camas sin ocupar pero necesitamos camas para actividad urxente para ciruxía urxente e para outras especialidades de personas que están ingresadas no mesmo xeito que necesitamos camas nos hospitais privados para estas patologías Non sei exactamente en que consiste a crítica sobre as camas privadas Non sei xe o que se pretende criticar que non se use todas as camas da sanidade privada e simultaneamente criticar que utilizamos a sanidade privada Non sei exactamente nos temos un protocolo e o vamos a seguir plantexando Non haberá hospitales de campaña na mentras non teñamos o aforo cuberto de cama pública de cama privada de acordo con o nosso plan de actuación Por exemplo en este momento hai 124 pacientes de coronavirus en hospitales privados ingresados E se necesitamos en un hospital concreto nun área sanitaria concreta seguiremos remitindo os hospitales privados Pero reitero hai hospitales privados que queremos deixar para ciruxías urxentes hai outros hospitales privados que non teñen UCI con cual non teñen ningún sentido ingresar a pacientes moi comprometidos con o virus e hai toda unha tipoloxía de hospitais públicos e privados que estamos ordenando Ningún xerente ten ninguna decisión do Servicio Evaldo de Saúde de non ocupar camas privadas Va a ocupar todas as que considero oportuno E por último decirlle que o número de camas UCI dos hospitales da rede dos hospitales privados en Galicia son 44 camas UCI Non pensemos que temos miles de camas de UCI nos hospitales privados sin utilizar Evidente que hai en algúnas comunidades autónomas e vin algún comunicado de alguna corporación da sanidade privada que denuncia que ten camas sin utilizar e que quere facturar por esas camas con pacientes dos sistemas públicos de saúde bueno esa é un plantexamento de esa asociación dende logo nos consultados as personas as entidades que teñen hospitales privados en Galicia non hai esa sensación polo menos a nos non nos la refiren pero reitero sería bo poñarse de acordo en cale a estrategia nos temos unha estrategia clarísima todas as camas públicas e privadas todas as UCIs públicas e privadas están a disposición da Consellería de Sanidade iremos ocupando camas públicas e privadas de acordo cos criterios asistenciais de cada área sanitaria e temos insisto neste momento 124 pacientes con virus con coronavirus diagnosticado ocupando camas privadas en Galicia e non chegamos o porcentaje de saturación hospitalaria que preveía o pico recordarán vostedes que estábamos falando de un pico mínimo de 2.000 camas a un pico xa amplio de 4.000 camas estamos en menos de 900 camas utilizadas por este tipo de pacientes estamos nun momento de tensión nun momento crecente de utilización de cama hospitalaria pero non nun momento crítico de cama hospitalaria se xa pública ou privada Si en lo que respeta a sanidad privada Europa Press pregunta cando se habla de intervención de sus recursos en que término se producirá si se van a sufragar só los gastos que se deriven de la prestación del servicio o se pagará al centro privado por la ocupación de las camas Non entendo muy bien a diferencia entre unha cosa e outra Entendo que hai unha tarifa para determinadas patoloxías depende do concerto hai concertos por patoloxía hai concertos por estancia hai concertos que se pagan por o número de pernoctas de estancias diarias de un paciente hai outros concertos que o que se paga é por actividade normalmente cando hai actividade cirúrxica por unha prótesis de cadera ou por unha lente intraocular ou por outro tipo de intervención dependerá de actividade que necesitamos e dependerá do concerto que temos Evidentemente que a sanidad privada se vai a pagar por eso hai algunos hospitales na miña opinión fora de Galicia que están reclamando pois que se utilicen máis os hospitales privados pero insisto claro que vamos a pagar se utilizamos un servizo pois salvo que o titular da sanidade privada nese caso pois condone unha parte dos seus das súas tarifas claro que vamos a ter que pagálas sin ninguna dúbida Sim, que ciencia indica que o Instituto de Salud Carlos III leva unha semana alertándonos os seus informes de vigilancia da mortalidade dun retraso nos datos que pasan os registros civils de Galicia e La Rioja a que se pode ser debido isto? Pois a verdade que non sei o registro civil salvo que este atravocado depende do poder judicial non sabemos pero nos podemos interesar por suposto se hai algún retraso de registrar ou de inscribir os falecementos que se estén producendo en Galicia nos podemos interesarnos registros civils que están a disposición dos galegos nas cidades de Galicia Informativos Telecinco pregunta se cree que o goberno vai poder convalidar os decretos económicos e se considera que está trabajando con lealtad con as comunidades autónomas e compartendo información de esas medidas antes de aprobarlas Eu creo que foi que foi cambiado radicalmente posteriormente en unha noite de un domingo ás 23.30 horas sin haber informado previamente ao grupo mayoritario da Cámara como mínimo aunque parece ser que non informou a ningún grupo da Cámara iso non o tenho confirmado sobre as comunidades autónomas pois lamentablemente empezamos a ver na última conferencia de presidentes que os presidentes íbamos á conferencia de presidentes máis como personas ás que se nos iba a informar que como responsables con os que se iba a deliberar bueno hemos visto esta semana unha decisión en este mesmo sentido e é que el pasado domingo nos reunimos para ver a situación actual sanitaria e económica e 48 horas despues se retira del presupuesto das comunidades autónomas unhas cuantías enormes de dinero para financiar as decisiones que o goberno central había adoptado de forma unilateral financiadas con fondos das comunidades autónomas iso desde logo é unha decisión que non podemos compartir e é unha distorsión en a lealtad que vamos a querer seguir mantenendo con o goberno central pero que non hai unha información previa antes das decisiones que non hai á veces nisiquera capacidade de deliberar ni de aportar a nosa própria visión dos temas e que tampouco se nos informa do dinero que se nos detrae do nosso presupuesto por parte do goberno iso lamentablemente é un hecho constatado e constatable se nos próximas semanas podemos melhorarlo seria moi importante para mantener a lealtad e a altura de miras que se necesita en esta situación tan excepcional en todo caso o nosso posicionamento é mantener a lealtad con o goberno acatar todas as decisiónes que o goberno da nación adopte e tamén iso sí decirle ao goberno o que pensamos porque entendo que os presidentes autonómicos cando nos unimos con o presidente do goberno é para dizer o que pensamos e se non dicimos o que pensamos esas reuniones serían absolutamente prescindibles hai varias sobre material unha delas é se já se recebido o material que está pendente por parte do goberno central outra é como está actualmente o material que se había encargado desde Galicia os 8 millóns de mascarillas e qual é a estimación para que llegue o resto e unha última sobre as compras de material se están atendendo aos requerimientos da lei de contratos do Estado ou por o contrário ese marco normativo se está esquivando entre a gravedade da situación sobre o material nosotros estamos obtenendo o material que veníamos comprando hai veces que tenemos un problema de slot é a dizer de material que já está disposto no aeropuerto pero que non podemos embarcar como consecuencia de que os aviones que gratuitamente traen o material á xunta ten compromisos con o gobierno central me refiro de unha forma moi clara á multinacional gallega Inditex que está cumplindo con o gobierno central e intentando traer tamén material que compra a comunidade autónoma gallega tenemos efectivamente dos problemas conocidos tenemos dificultades para comprar test diagnósticos e tenemos enormes dificultades para comprar todos os respiradores que hemos prepagado esas son os dos grandes problemas que tenemos en este momento detectados con os respiradores seguimos tenendo moitos problemas para ter respiradores de calidad para ter respiradores contrastados e para que atiendan os pedidos que previamente o Servicio de Salud Gallego había planteado tamén en el caso de los test e é que necesitamos unha compra masiva de test que sean lógicamente test útiles que tenga un grado de eficiencia e de eficacia e aí seguimos tenendo esos dos cuellos de botella concretados por tanto nosos stocks de mascarillas de material fungible están razonablemente surtidos nos gustaría tener máis batas eso é certo e o problema en este momento batas aparte son os material de UCI que necesitaremos seguir consolidando para as eventualidades que se podan producir nos próximos días en cuanto ao material do gobierno podemos facilitar todo o material que hemos venido recibiendo o gobierno o tenemos perfectamente certificado porque en la única plataforma logística de la que se surten todos os hospitales gallegos hai un registro de entrada de todo o material que recibimos do gobierno central día a día e hai unha diferencia entre o que o gobierno central dice que remite e o que remite realmente certificado con a persona que recepciona a mercancía en todo caso teño que decir que o que se refiere a material fungible mascarillas ou guantes hemos recibido nos últimos días material mascarillas e guantes do gobierno central do que veníamos recibiendo nos días anteriores sobre a lei de contratos eu acabo de facer referencia á lei de contratos sempre aquelas compras que utilizamos perdón que activamos en o mes de marzo antes da pandemia estaban sempre de acordo con as leis de contratos aquella actividade aquella compra de material despues da pandemia se é necessario o traemos a convalidar ao Consello da Asunta se facemos publicidade e concurrencia imagínese como estaríamos todavía anunciando con publicidade e concurrencia a compra de material cando ese material non é que teña que estar hoxe é que teña que estar ayer por consiguiente cando non podemos seguir o cauce de contratos do Estado automáticamente o traemos a convalidar é unha das cuestiónes a que faculta o estado de alarma se sobre material tamén ABC pregunta quantos respiradores anunciados por Inditex son para Galicia non podo confirmar esa información primeiro porque é unha información que le corresponde a Inditex anunciarla segundo porque hasta que non cheguen os respiradores nunca damos por recepcionado un material e terceiro cando cando cheguen os respiradores que Inditex probablemente transfiera ao Servicio de Año de Salud con a autorización de Inditex o haremos público nos diario pregunta polo número de sanitarios contaxeados e se ante a alerta que fan algúns consellos de que están chegando persoas de fora se plantexa blindar Galicia blindar Galicia debería estar blindada desde o 15 de marzo que é o estado de alarma por conseguinte entendo que se hai alguna fisura nesa blindaxe pois hai distintas posibilidades primeiro activar con maior intensidade as forzas e corpos de seguridade que me consta que traballan con moito intensidade é certo que os kilómetros de estradas municipais provinciais autonómicas e estatais que temos en Galicia e o feito de 34.000 lucros de población as veces fai moi difícil o controle xa gustivo de cada un de esos 34.000 puntos de población galega pero tamén é certo que se hai algún ciudadano que considera que hai algunos movimentos contrarios ao estado de alarma tamén os pode denunciar para intentar a través da Guardia Civil e da Policía tomar declaración a esas personas que poden estar incumplindo o estado de alarma había outra unha cuestión sanitarios contagiados o número sí o número de sanitarios contagiados por lo menos a data de onde eran uns 550 e 8 exactamente eso dá unha porcentaje do 10% e o número de contagiados en España é aproximadamente o 14,5% aproximadamente estamos como 4 puntos 4 puntos e medio por debaixo da medida do Sistema Nacional de Saúde o cual non é ningún consuelo porque evidentemente o número de contagiados de personal sanitario é unha cousa que nos preocupa moitísimo de xente que está diagnosticando e que está tratando que está ponendo risco a súa propia saúde e ademais lóxicamente porque perdemos pois máis de 500 profesionais que lóxicamente teñen que estar aillados eso ten moito que ver coas as veces con equipos de protección e ten tamén moito que ver co risco evidente de un virus que se propaga de unha forma moi rápida de unha forma pois moi dramática por conseguinte lamento esa situación e o efeito de que esteamos menos mal que o resto non significa que non estamos preocupados por ese asunto e última cadena cope se refiere a que parece que a concesionaria da autopista estaría pedindo compensaciones por a bajada de tráfico se cree que se debería hacer frente a esa petición en as actuales circunstancias mire nosotros le hemos planteado ao gobierno central que non nos parece proporcional ni razonable que se que se esté compensando por unha bajada de tráfico ás concesionarias só le hemos dicho al ministerio de forma clara lo ha trasladado á consellera de infraestructuras se todo o mundo está teniendo dificultades se hai moitos moitos ciudadanos fíjese lo que ha ocurrido no mes de marzo con o empleo se aquellos trabajadores que tínen máis posibilidades porque están en un ERTE e non se les pode despedir hasta seis meses despues de finalizar el ERTE en ningún caso e ademais cobran al menos el 70% de la base reguladora es decir si a maioria de las familias están teniendo problemas a mi me parece moi sorprendente que as concesionarias non tengan problemas por tanto nosa posición es un desacorda es un desacuerdo con la decisión de indemnizar a las concesionaria luego en Galicia luego en Galicia lo veremos desde el punto de vista jurídico si es posible no atender a esa reclamación muy bien muchísimas gracias un desacorda un desacorda un desacorda un desacorda un desacorda